¡Suscríbete! 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 Muchas gracias Vamos a empezar ahora con un temita también Que es muy conocido Y el temita empieza de esta manera Gracias por ver el video 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 ¡Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video Amen Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a cruzar las montañas! Los valles, los ríos, buscando a una persona. No sabemos quién, pero vamos a buscar a alguien. ¡Vamos a cruzar las montañas! 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 ¡Aquí tenemos a la batería! ¡Bajardo López! ¡Aquí tenemos a la batería! ¡Aquí tenemos a la batería! ¡Vamos a cruzar las montañas! ¡Ahhh! 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 Un poquito más, 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 un poquito menos, y arriba por menos. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ahhh! ¡Aquí de acá! ¡Tiene un poquito de acá! ¡Aquí de acá, se ven aquí el caballo! ¡Ahí! ¡Teclado! ¡Adie! ¡Y con todos ustedes! ¡Y si los juntos es! ¡Ahhh! 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 ¡Ohhh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Bueno, ya nosotros lo hacemos todos, ¿no? ¡Ahhh! ¡Dice tanto unos a unos nosotros! ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Nos habéis fielas! ¡De uno en uno! ¡Bueno! ¡Continuamos con este soul! ¡Adiós! ¡Ehhh! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¿Ahora puedo decir que viene ¿ya o no? Bueno, no lo digo. ¿Para pasar la montaña? ¿Para pasar la montaña? ¿Montaña? Hola, Montaña Montaña He cruzado las naves He cruzado los baños también Los caminos van a andar Los caminos han vuelto Se lo pueden llegar aquí Los que quieren llegar Por lo que me da más tu amor Los caminos van a andar Corriendo a andar Por lo que me da de ti Se te ha caído La montaña Mi corazón es para ti Es una caminosan El camino de la morir El camino de la morir Es una caminosan El camino de la morir El camino de la morir Es una caminosan Solo por llegar a ti El camino de la morir Y todo lo tanto como a ti Para que nunca me decían Te he ido bien a tu familia Y tú se sabe que Ese fue que me dijo No sabía, no sabía 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 Te he ido bien a tu familia Te he ido bien a tu familia No sabía, no sabía Ese fue? Con un pechón De la vida Con un camino de corrección Solo por pecana applause Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Bueno, esta canción sigue en espechando un poquito más de voz ¿Tiempo muerto? También te quiero Bueno, esta canción vamos a ayudar a toda la gente que está hoy aquí con todos nosotros A Tamara A Tamara, una chiquita también A José, que hace ya años que no nos veíamos A Luis Farnós, a Luis y a mí en primero Bueno, es una canción muy clasicona, solamente os sonará Y empieza de esta manera ¡Suscríbete! 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 y 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 muchas gracias y 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